Has traicionado mis sentimientos Yo no te voy a perdonar Has traicionado mis sentimientos Lo que yo sufro vas a pagar Sobre esta mesa con una cerveza Mi triste llanto voy a callar Cuatro puñales tienen mi alma Son los de tu traición Has traicionado mis sentimientos Yo no te voy a perdonar Has traicionado mis sentimientos Lo que yo sufro vas a pagar Sobre esta mesa con una cerveza Mi triste llanto voy a callar Cuatro puñales tienen mi alma Son los de tu traición Ay, 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 ay Has traicionado mis sentimientos, yo no te voy a preguntar Has traicionado mis sentimientos, lo que yo sufro vas a pagar Sobre esta mesa con una cerveza, mi triste llanto voy a callar Cuatro puñales cierren mi alma, son los de tu traición Ay, 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 estoy herido, me fuiste infiel Ay, 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 que será de mi, yo voy a morir Ay, 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 estoy herido, me fuiste infiel Ay, 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 que será de mi, yo voy a morir Ay, 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 ay